La Policía Municipal de Mérida tomó conocimiento de un hecho de tránsito en la calle 50 por 69, en donde resultaron lesionados un hombre y una mujer. El hecho de tránsito aconteció cuando el sujeto se encontraba estacionado a bordo de su vehículo Tida Blacas A104YSA al abrir la puerta delantera izquierda para salir del vehículo. No se percató que en esos momentos estaba circulando, en dirección norte a sur, la motocicleta Blacas KXN9X golpeándola con la puerta. A consecuencia del impacto, el hombre y su pareja cayeron a la superficie de rodamiento. Al lugar se trasladaron agentes de la Policía Municipal de Mérida, quienes se encargaron de regular la vialidad en la zona, así como paramédicos de esta corporación para la atención de los ocupantes de la motocicleta. El individuo resultó con una herida cortante de 10 centímetros en el empeine del pie derecho, en tanto que la mujer con una quemadura en el antebrazo derecho, así como un golpe en la rodilla derecha.